Aquí viven todos, aquí duermen todos, aquí en la casa. Sí. La casa como para... ¿Cuántos son ustedes? Somos seis. ¿Seis? Sí, sí. Seis gente. Tiene dos camas. Seis niños y ocho, como quien dice, porque son seis niños. ¿Seis niños más la pareja? La pareja, sí. Sí. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Si usted puede... Si usted puede, ¿verdad? Ajá, dígame. Si usted puede... Si usted ha llenado bicicleta, traigo, ¿no? ¿O yo? Está bien, está bien. Sí, porque estos maítos no los pueden estar arrancando ahora, porque es para venderlo. No, no, no. ¿Está bueno? Esto pasa a escucharlo, que esto no pasa a escucharlo. ¿Tú crees que está bueno? Sí está bueno. Mira, mi gente, ese motor que dije que iba a comprar, ya mira dónde lo tengo el motor ahí. Aprovecho para presentárselo. Ya venimos un poquito más cómodos para la loma ahora. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es, mi gente? Sí, hoy nos encontramos en la casa de los niños del campo, aquí. Vinimos a traerle algo a la madre y a los niños. Aquí miren, miren las condiciones que estamos. Mira cómo está la doña ahí. Miren, cuando cayó el agua ahí, nos mojamos adentro antes que afuera. Miren las condiciones que está ese ranchito. Sí. Para que vea, sí, miren. Tírele la foto ahí para que vean las condiciones que está el ranchito. Mira cómo... Yo voy a tirar la foto adentro también para que vean las condiciones, sí. Vamos a entrar adentro ahora mismo. Sí, para que vean. Mira, mi gente, entonces estamos aquí en la casa de los niños del campo. Mira cómo están ellos de contento aquí. Mira, mira. Les vinimos a traer comida. Les mandó un suscriptor. Y les traemos unos juguetes a los niños también. Ay, sí. Déjame sacarle su funda de juguetes. Que les traemos. Gracias a los suscriptores. Gracias, Dios. Ayúdenme. Sáquenlo de ustedes de ahí. Esa funda de juguetes para ellos. Vengan para acá. Vengan para acá, vengan. Vengan para acá. Vengan para acá. Dime a ver, ¿qué era que hacía para allá adelante? Estaba arrancando a bichuelas. Nos traje un chuchu a ustedes. Se deben quedar un cuñito si hayan... Ya me chino, le lloran yo a mí. Mira qué contento está. ¡Toteno! Mira qué contento está. Mira, mami, para ahí. Míralo, mami, para acá. Ahí es mi madre. Es un pita, yo creo. Ay, sí. Ya lo saben. Mire, le traje algo. Sí, sí. Aquí está la madre. Sí. Salude ahí. Ay, sí. Muchas gracias. Sí, sí. Que a Dios que nos siga reparando más. Amén, amén. Sí, para que nos traiga más. Ajá, le traje un saquito de arroz. Aquí en la caja no sé ni lo que hay. Yo mandé a comprar afuera. Bueno, no importa lo que sea. Lo importante es que a Dios que nos repare siempre lo que sea la limona. Y a Dios que nos repare también para que nos traiga algo para la casita ahí. Amén. Pero en las condiciones, ahora cuando cayó el agua, fue el primero adentro, antes que afuera. Lo que pasa es que vamos a ver si los suscriptores le ayudan aquí a hacerle su ranchito. Y mire, para ahí en las condiciones que está el rancho, mire. Mira. Mire estas cosas ahí. Sí, sí. Mire, los cortillos, mire. El agua cuando llovió ahora cayó adentro. Sí. Cosas así. Mira, mi gente, como que lloviven aquí. Ay, sí. Aquí viven todos, aquí duermen todos, aquí en la casa. Sí. La casa como para... ¿Cuántos son ustedes? Somos seis. ¿Seis? Sí, sí. Seis gente. Tiene dos camas. Sí, seis niños y ocho, como quien dice, porque son seis niños. ¿Seis niños más la pareja? Sí, la pareja, sí. Sí, son ocho. Ocho gente, mire, mi gente, cómo viven ellos aquí. Ocho gente viven aquí, con dos camas. Y ya ustedes saben, mire. Sí. Sería bueno ayudarle, meterle mano aquí, pero algo grande, algo bien, algo bien hecho para ellos. Sí, ojalá, ojalá y las personas que lleguen aquí al canal y vean este video, ayuden a esta familia. Sí. Que en verdad necesitan. Así mismo, la necesitamos. Sí. Está bien, está bien. Seguimos, mi gente, seguimos. Mi gente, chinola la cantidad, mire. Pues si estamos aquí, vinimos a traerle eso a esta familia, gracias a los suscriptores. Que a Dios que nos siga reparando más. Sí, él dijo, mire, yo quiero que me le haga una compra a esa familia, los niños del campo allá, que son, ellos en verdad necesitan. Y es verdad, ya ustedes vieron, mi gente, cómo es adentro, cómo está la casa, que es dos camas para ocho gente. Ya ustedes saben, a ver si pueden ayudar un poco con ellos aquí. Mira, vamos a grabar el alrededor, a ver. Alrededor. Cuando llueve con brisa, es para adentro que se va. Para adentro, ah. Nosotros, pero imagínense, sentados que estamos. Ajá, mire, mire. Ahora, cosas así, porque no podemos cosas sentados. Oh. Mira, mi gente, todo alrededor. Mire, 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 yo mire, las tablitas que no sirven, mire. Ah, mire, mire, en el aire que está la gente. Así mismo. Pues sí, mi gente, mire, mire, todo eso, todo eso hueco ahí. Mire, si no tienen, porque no tienen esa cortina ahí, que no se entran tanto la luz. No se ve, sí, por medio de la cortina. Sí. Mira arriba. Si pueden ayudar, sería bueno, porque lo necesitan, en verdad necesitan ellos. Son demasiada gente en una casita así. No viven bien. Por lo menos Ranchito tiene su pisito, pero vamos a grabar otra vez aquí, adentro. Miren, para que vean bien cómo está todo. Tienen la ropita ahí. Guindá, sí, miren. Ya ustedes saben. Miren la forma que viven. Así que si hay una manito de ayuda, ojalá y llegue una fundación grande, como la que veo en los canales de Francis Díaz. Que ellos ahí hay una fundación que les trae mucho, o sea, les hace unas buenas casas. Les hace unas buenas casas. Ya ustedes saben, mi gente. Bueno, son esas, lleves y eso. Sí, ya se las lleve, está jugo. Sí, llévese. Gracias, gracias, gracias. ¿Y cómo? No lo vean esta, porque este es el otro muchacho más grande. ¿Por qué no? Ajá. Ay, 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 ay. Yo se las llamar a Samara ya. A Samara, sí, sí. Samara, dígale que se las mande, yo, dígale, yo se las mande, dígale. Está bien, está bien. Sí, acá lo hubo. Seguimos, mi gente, seguimos. Ahí llegó el grande, miren. Cargado de agua. Cargado de agua. Estaba buscando agua, lo encontré delante. Tuve que venir delante. No iba a venir a sufrir. Gracias, la faría. Seguimos, seguimos. Vamos a ver los pichones de Guinea que tiene. Pichón de Guinea. En el sur. ¿Qué onda más pusián? Se van a mover. Aquí lo van a caer. El chiquito. Ese chiquito ya está medio débil. ¿Ese sí? ¿Ya se casaste en ese día? Pero se quedan así. Ya lo sabes, miren, ese está vivito. Sí. Se fueron dos. Bueno, mi gente. Ellos por el sol. Tenemos, la esposa me tiene una tarjeta y se quedan con ella en la oficina. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué te dice? Que tenían una tarjeta, una tarjeta, comer el primero y se quedan con ella en la oficina porque la pasó hace como tres meses y no tenía comida. No tenía saldo. No tenía así. Entonces se quedan con ella en la oficina. Sí. Imagínense, entonces estábamos aquí, nos alegramos mucho con ese. Esa comprita que nos trajeron, que a Dios que nos sigan reparando más. Contento está con su juguete ahí. Sí, tiene que partirlo, pártelo. No, no me he hecho aprender. Porque yo tuve que amarrarlo allí arriba, tuve que pararme, amarrarlo de nuevo porque se me iba a caer, estaba torcido. ¿Otra vez? Sí, me ayudó uno allí. Lo puede cortar, no importa. ¿Viste? Esas cosas se van a quedar. Eso. El saco, yo no sé cómo yo lo voy a llevar. ¿Cuál? El saco con las quinolas. ¿No lo lleva bien? ¿Lo amarramos así mismo? Así mismo, ah, bueno. Sí, mira, es bueno. Ellos están contentos por el otro día cuando les traje la comprita. ¿Quién sabe cuándo seguro viene Jason por aquí otra vez? Cada vez que les venga a traer algo, pero no va a venir con las manos vacías para acá. No quiero venir con las manos vacías. ¿Está bien, Jason? Sí, pero está bien, como quiera. Eso se le agradece. Otra cosa, mi gente, miren, esta loma se llama jubillar, jubillar, pertenece a Villajaragua, provincia de Bauruco. Sí, vamos allá ahora mismo para el café, ahora mismo. Me va a llevar a buscar unos maíz primero. Ah, sí. Vamos a buscar los maíz primero, a ver. Vamos a buscar los maíz. No, todavía no hay maíz de comer todavía. Ah, no, pero no importa, vamos para allá. Cuando hay una maíz, uno nos llama a otra. Sí, vamos caminando, nomás para que ustedes me lleven a caminar, para que la gente vea cómo ustedes viven por aquí. ¿Cuando llegan maíz atrás a esa mar allí? Sí, voy a tratar de traerla. Sí. Y esa calle está mala allí también, con Samara atrás. Es un peligro. Así que los niños me van a llevar a mi andada por aquí, a conocer estos maíz. ¿De qué son esos maíz? De mi papá. Oh. Y de otro hombre. Y de otro hombre, ok. Vamos a llegar a andar por aquí. ¿Qué? Mira, este suave. ¿Ves? 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 Lo picó maíz, que era grandísimo. Vamos andando con los muchachos para allá. A ver qué vemos. Están bien contentos. Ahí discuté a la maíz ahora, grande. Están bien contentos conmigo aquí. Claro. Su papá viene ahora. Me estaban esperando. Y yo, la señora dice que se soñó conmigo. La tala le llaman justo allá. ¿Allá, la tala? La tala, sí. ¿De aquel lado allá? Sí. Con la petaca para allá, para donde ustedes se juntan. Sí. Allá es la petaca. Ya yo he ido a la petaca. Voy a hacer otro viaje por allá. Vamos a grabar un chín. Ya me he grabado un chín por aquí, para que vean cómo está vista. De aquí para allá, el pueblo del Piela Loma y el Manguito ahí. Y el río. Me dio agripado. Pero seguimos. Estamos aquí conociendo con estos muchachos. La Loma, el Loma. La Loma, Manguito, Villajaragua. Villajaragua está para acá. Mira el manguay. ¿Usted ve ese río blanco ahí? Ajá. Ahí para allá está ese manguay. Oye, ¿y ahí por ahí vas a agua? ¿Guay? Sí. ¿Usted ve ese río blanco ahí? Sí. ¿Y más para allá un canal? Cuando yo estoy bajando por ahí. Va bajando por ahí. Suena. Le cae todo así. ¿Qué río? ¿Me dijes? ¿Usted ve ese río blanco ahí? ¿Cuándo va a la escuela en el Piela Loma? ¿Cuándo va a la escuela en el Piela Loma? ¿En el Piela Loma? En el Piela Loma. ¿En el Piela Loma? ¿En el Piela Loma? Ajá. Pero eso va así, 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 todo eso para allá, para allá, para allá. Ay, ay, ay. ¿Y en el Piela Loma es aquí entonces? Sí, en el Piela Loma. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir para que me sigan enseñando por aquí. Vamos a seguir. Jason. Sí. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Si usted puede, si usted puede, ¿verdad? Ajá, dígame. Si usted puede, si usted haya una bicicleta o traigo, me lo hago yo. Está bien, está bien. Eso es lo que yo quiero, por aquí una bicicleta. Una bicicleta. Voy a ver si te consigo uno. Si usted puede, ¿yo? Sí, sí, sí. Yo creo que yo te puedo conseguir uno. Bueno, vamos a ver los maíz, los maíz. Si usted me la consigue, yo estoy bien contento. No, esto lo vamos a tratar de conseguir, lo mismo. Miren los maíz. Los maíz grandes que se van a dar aquí. Este es el sábado, mire. Miren, el maíz. Andamos por el maizal y hay guandules también. Miren, esos guandules, esos maestres guandules, ya está grande, ya está casi tirando guandules. ¿Este paín? Sí, miren. ¿Eso se va a llevar a usted ahora, ese? ¿Ese? Sí, sí. Está bien, está bien. No, no, déjame, 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 déjame. No los quites, no los quites. No, no, no. Es que no están buenos. No, no, no. No, para comer y para sacochar ahí. ¿Para sacochar? Para sacochar. Ah, bueno. ¿De quiénes te conozco? ¿De quiénes? De mi papá y otros... Sí, porque estos maíz no los pueden estar arrancando ahora, porque es para venderlos. No, no, no. ¿Está bueno? Eso pasa sacochar, sacochar. ¿Tú crees que está bueno? Sí está bueno. Mira, parece que no es tan bueno. Está bueno. Gracias, gracias. Está bueno. Mira, bueno. Ahí, está bien. Ya no se hace que más. Llévelo uno a Samara para allá y eso. Está bien, está bien. Bueno, un lado más. Ahí, vamos a seguir caminando, andando con los muchachos. Ya ustedes saben, gracias a ese suscriptor por hacerle esta comprita a ellos que lo estaban esperando, ya no tenían nada. Y gracias, de verdad, gracias. Yo encantado de traerle eso aquí a esos niños. Sí, sí, también agradezco a esos suscriptores. ¿Qué es la habichuelita gira? ¿Juega tampoco para que la desgranemos allí? ¿Lo qué? ¿La habichuelita gira? ¿Habichuela? Yo la gira así, porque yo no la desgrané de viaje, porque la llevo aquí abajo. Sí, pero es que no puedo ir tan cargado porque está incómodo el motor. ¿No? No puedo ir tan cargado. ¿Pero que sabe? No, 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 no desgrané mucho. Mira, uno hace que la llevas a Jason, mira así, desgranar así. ¿Era de gran más? Ah. Miren, gira también, miren. Sí, son blancas, es blancas, es. Venga, vengan, vengan, vengan para acá, vengan. Vamos a seguir para acá, para la sombra. Mira cómo están esos mangos ahí. Mangos en cantidad, miren. ¿Usted come mucho mango? Sí. Ey, yo, yo, tú no. ¿Vas a comer para tu palo? No, no, no vas a comer mango. No. Gracias, miren. Aquí estamos, mi gente, ya ustedes saben. Mira cómo están los mangos, se caen. Por el camino también, eso está lleno de mango. ¿Cómo hacer eso? No, no vas a comer mango. Eso el otro día yo comí porque tenía hambre y estaba esperando a ustedes. Ya, dulce. ¿Está bueno, está bueno? Sí. ¿Y ahora qué queda mango? Comí la mango. No, el otro día yo vine, pero hasta allá está donde nena. Ah, está donde la nena, sí. Sí, le traje. ¿Y qué dijeron ustedes? ¿Uno la vio? Sí. ¿Uno el teléfono? Ah, ¿ustedes vi en los videos? Ustedes llegaron, sí, ella llegó, usted le dijo cómo se llama y ella dijo la nena. Ah, yo como están, y yo aquí está con las piernas, las piernas que me gustan. Una mujer que le gusta verlo mucho, voy abajo, me lo enseñó. Ah, le gusta ver los videos. Sí, sí. Y a mí me gusta mirarlo mucho, esa cosa. Bueno, seguimos, mi gente, seguimos. Mellizo, mango mellizo ahí. Seguimos. Andando. Este otro señor de Quielaloma, ese que está ahí. ¿Ese de ahí está allá? ¿Y ese de Quielaloma? Sí, se ha ganado un padecer, ese señor que está ahí. Ya me grabé un chico para acá, para que vean estos paisajes. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Muchos majín. Bandú. Bandúles. Mire, mire. ¿Y ya? ¿Pronto vamos para allá? ¿Y ya? De la potaca allá arriba. ¿Y por ahí habrá casa para aquel lado? No, pues ahí. Le de casa ahí, ya hay para arriba, donde están esas. ¿Las antenas por ahí? Sí. Ya. Está la bichuelita ahí también. Mira. Ah, mira la bicuela. Mira, mi gente, la bicuela. Sí. Venga, vaya ahí, solo que te va a ver ahora. Vamos a ver, que me siguen llevando. Vamos a ver, que me siguen llevando el primerito, el primerito, ayer, entonces vamos a llamarme más primero. ¿Me va a llamar? Así de buscar el pañil. Y que le agradezco esa comprita. Ah, bueno, eso es bueno. Esa colmena, cuando uno va a mirar, se sube, usted se ve de arriba, usted la daño baja por abajo, no baja. Ahí, ahí, ahí. Se queda en ese cerro. El papá mismo fue a la colmena y se le derricó el cubo de arriba del cerro. Ahí, ahí, ahí. Le derricó y cuando nos quiso ahí no había nada. Mira aguacate, Jason, hay aguacate. Oh, aguacate, guanábana también. Guanabas, acuérdese que estábamos muy villar. Venga, vean de hiper. Esto pertenece a Villa Jaragua, provincia de Bajoruco, eh. Mira, no mata de pera ahí. De pera. ¿Dónde están las aguacates? Mira, eso es lo mata de aguacate. Mira esto aquí de... Guanábana. Aquí había una casita, ¿era? Sí. ¿El señor? Sí. Lejos, le ganan lejos. Ese era tío de nosotros, sí. Sí. Tío, sí. Mira, todo esto está hasta por allí, el aguacate. ¿A dónde, para allá? Sí, para allá. Aguacate. Bueno, seguimos, mi gente. Vamos, vámonos para allí porque esto me está picando las pies. Yo debí venir con un pantalón largo. Sí. No, porque no vamos aquí, ya no vamos a la caminita. Ah, ya, ya. Eso es lo que yo quiero, Jason. Es una bicicleta que yo quiero. Sí, pues, siga los guandusos. Bien, el maíz. Bien, el maíz, guandules. Mire, con una bicicleta yo hago un mil mantao porque he montado aquí, ¿verdad? Claro, claro. Vamos a ver si te conseguimos eso. Sí, pero dice tu mamá que usted no hace un hendado cuando tiene esa tabla. Yo soy aburrido porque no me las quieren dar. Pero yo tengo una tabla y bueno, ahí yo voy a cortar bien, ¿verdad? Claro. Aquí vamos, mi gente. Seguimos. Mira cómo se ve eso. Seguimos, mi gente, seguimos. Aquí vamos, salimos a la calle. Aquí vamos, aquí vamos para la casa otra vez. Estamos esperando el papá. Vamos a esperar el papá por aquí también. Para saludarlo antes de ir. Gracias al suscriptor o a los suscriptores porque le estoy dando gracias también a los que hayan mandado ayuda para ellos. Mira qué sombrita ahí aquí, bueno. Sí. Ahí fue. Me acosté a esperarlo ahí en el video cuando le trae la primera compra. Y comí mango y de todo ahí. Mira qué nacimiento de jubilla ahí. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Jubilla. Ah, por eso el nombre es jubilla. ¿Y eso se come cuando está madura? ¿Se pone moradita o qué? Sí, se pone rojita y usted cuando se la come. Mire, ¿ustedes cómo se pone esa? Se pone en casi ese color y se madura. ¿Y son buenos entonces? Claro. Usted no pone la lengua roja. ¿Son buenas? Son buenos. Está llenita la mata. Entramos por ahí y salimos. Sí. Ya ustedes saben, mi gente. Esto es un video largo para que disfruten con los niños del campo. Mire su guandulito aquí también. Jason, pero mire qué pinca mata. Mira lo que llega a esa mata arriba. Sí. Mira, mi gente. Ese motor que dije que iba a comprar, ya mirándolo tengo el motor ahí. Aprovecho para presentárselo. Ya venimos un poquito más cómodos para la loma ahora. Gracias a ustedes también. Por ver los videos y me ayudó a que pudiera comprar este motor. Seguimos. Mira, mira, mi gente. Oye lo que él está pidiendo. Dígale a la gente ahí. Una bicicleta. ¿Quiere una bicicleta? Y un panelito si puede para cargar mi tabla aquí. Así mismo. Así mismo. Un panelito. Quiere una bicicleta. Un panel grande de cosas. ¿Cuánto vale un panel de los grandes? No le sé decir porque aquí no sabe de eso. Hay que investigar, sí. Pero un panel de los grandes. Sí, para que tengan luz de noche y cosas. Bueno, mi gente. Seguimos, seguimos. Miren, miren, miren el jarro. El jarro de jugo de chinola que me hizo este muchacho. No voy a decir, no voy a decir el apodo que tiene. Oskailin. Oskailin. Porque el apodo ya ustedes saben cómo es. Miren, ese hay pencojarro. Le jugo de chinola. Gracias, mi hermanito. Seguimos, seguimos, mi gente. Hay uno prende un motor, si todavía viaja y son de qué. Bueno, mi gente, vamos a mostrarles el cafecito que tienen sembrado aquí. Miren la huya más corta de esa huya. La llama, sí. Esa sería bichuela esa. Ah, sí, mira, está la bichuela ahí. Mira, ya la bichuela está creciendo. Mira ahí, mi gente. Tienen algo, tienen unas cuantas cosas aquí sembradas. Miren, miren, ¿qué hay? Ah, sí, un camión ahí. Vamos a jugar. ¿Te juegas mucho aquí? Venga, venga. Vamos a ver. Sí, mira la llama, cómo está creciendo ahí ya, la flor. Esos guineos, para comérselos aquí, ¿verdad? Claro. Sí. Miren, 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 miren. ¿Ají? Sí. Miren la mata de ají, mi gente, miren. Tienen unos ajícitos ahí ya. Es una mata de ají. ¿Ají qué? ¿Picante o no? Nos de cocina. Sí. Miren. ¿Y a mí a esta? Sí. Una ollamita. Una ollamita bonita. Está ahí por ahí. Ahí ollamos, por ahí. Sí. Serían tres. Creo que aquí estamos. Bueno, mi gente, nos encontramos en Jubillar. Esto pertenece a Villa Jaragua. Ya ustedes saben, mi gente. Aquí estamos. Así que sigan mirando los videos. Mire cómo está la chinola. Denle like. La chinolita goteada ahí. Sí. ¿Ya la arrancan la mata de chinola, fue? No, mirenla ahí. Miren la cabecita ahí, cómo está lleno. Ah, sí, miren el café. Miren el café, cómo está. Mucho café ahí, miren, mi gente. Están llenas las maticas. Tienen unas cuantas maticas, faltan más. Tienen que sembrar más. Sí. Yo te sabía, tienen una pinca sombra aquí. Aquí se puede hacer hasta otra casa, por aquí. Ahí está sembrando una mata de guineo. Una mata de cepa que uno sembró aquí. Sí. Está bien ahí, sí, porque... Mire qué patico hay acá. Y ya, pues echarle agua a los pollos. A las gallinas, sí. A las gallinas. Un gallo ahí. Un gallo aquí. Ya. Y está donde tú, miren, la pete le mató. Dos pollos a papi le mató a Oscar. La, 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 la peste. Un pollito bonito. Sí. Bueno, miren, miren, esa de aguacate ahí. Otra ya, aguacate con mucha chinola arriba. Ya ustedes saben, mi gente. Seguimos, seguimos. Seguimos. Ahí está la maticas de chinola ahí. Chinola. A mí hicieron un jugo de chinola. Un marrón de chinola. Bueno, seguimos, mi gente. Bueno, mi gente. Bueno. Hasta aquí es el video de hoy. No olvides suscribirse. Darle like y activar la campanita. Aquí estamos. Despídense de la gente ahí, mi gente. Despídense. Y ya bye bye. Bye bye ahí. Bye bye. Hola, bye. Bye bye. Que nos siga reparando en las condiciones que estamos en la casita. Que a Dios que nos dé más cosas para nos reparar la casita. Así mismo, así mismo. Y que tenemos ocho personas. Sí, ya ellos van a ver ahí en el video. Muchísimas gracias a Dios que nos siga reparando. Sí. Sí. Gracias por la comida. Gracias por la comunidad. Por la comida. Por la comida. Sí, que a Dios que nos siga reparando. Amén, amén. Sí, gracias, gracias. Sí. Bueno, ya ustedes saben, mi gente. Bueno, vaya con yo, yo. Sí. Sí. Sí.